Gracias mi querido Ulish, efectivamente es momento de irnos a conocer el clima nacional porque para hoy la tormenta tropical Marti y la onda tropical número 22 que se localizarán al suroeste de la península de Baja California incrementará la probabilidad de lluvias fuertes con oleaje de 1 a 2 metros de altura y también rachas de viento de 60 kilómetros por hora en Baja California Sur. Se pronostica que por la tarde este sistema se mueva hacia el oeste alejándose de las costas mexicanas y la onda tropical número 23 recorrerá lentamente el sureste del país e interaccionará con el abundante ingreso de humedad del Océano Pacífico y también con la circulación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico situada al sur del Golfo de Tehuantepec originando así pues lluvias puntuales intensas en Veracruz, en Oaxaca y en Chiapas además de muy fuertes con descargas eléctricas en Jalisco, en Colima, en Michoacán y también en Guerrero. A su vez se pronostican vientos fuertes con rechas de 50 a 60 kilómetros por hora desde las costas de Jalisco hasta Oaxaca y oleaje de 2 a 3 horas máximas de 4 centígrados en zonas de Baja California, también en Sonora y en Sinaloa así que después del clima nacional usted tome sus precauciones nosotros vamos a un corte comercial y regresamos con más información Son 10 con 42 y es momento de conocer el clima internacional le cuento que para Lerida, España, se espera cielo soleado con una temperatura de 33 grados centígrados ahora para Jakarta, Indonesia, se espera cielo parcialmente nublado pero con temperatura de 32 grados y en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, se espera cielo con lluvia y una temperatura de 28 grados centígrados aquí un poco más templado y justamente vamos a ver las fuertes inundaciones en las calles de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos causadas por el huracán Henry tanto el metro como las carreteras fueron cerrados por las fuertes lluvias y esto fue debido a la altura de... Nos vamos a los espectáculos porque hay mucha más información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!